Jugando con seguidores, tengo el internet de Linasa Se quedó tieso Mi E427456006 para que juguemos ¿Qué? ¿Me lo robaron? ¿Cómo me tumbó? Porfa Porfa, ¿qué, bro? Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda Mi E427456006 Bien, dejate mi compa acá ¿Qué tal está usted? Bien, bien, gracias ¿Y usted qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, me alegra mucho Ah, su mauser me tumbaron Gracias Quédate, quédate Quédate, quédate No, ya me tomo 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 No, ya me daréis a las voces, guarde Vuelvos Uy, ¿qué? Oye Manda Oye Dale con los sentidos de choque Owe ¿Está arriba? Oye Oye Acércate, le parás, acércate Oye 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 ¿Lo escucho? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De esfriamiento No, lo puse muy arriba Ah Está afuera No, está afuera Déjame ver Esta me llega por atrás La chola se salió Mira la chola Y la chola se mueve Al ritmo que le toquen Mandarina Ey Debas arriba uno Debas arriba uno Mandarina Ah, se la tumbaron Que bono Mandarina Buenas Buenas andon